La historia de amor de Anuel y Jailin acaparó titulares, y al parecer inspiró el nuevo tema de la cantante dominicana. Al estilo de Shakira, Jailin dedica su nueva canción a su ex-annual AA, el padre de su hija Catleya. En Instagram, la artista publicó un video de ella cantando su emotiva bachata. Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola, dice la canción. El karma te va a devolver pa' atrás. Real hasta la muerte y te volviste na'. Disponible en todas las plataformas, escribió junto a un emoji de carita llorando. La artista causó sensación con su presentación con Shadow Blow de su éxito Solo tú y yo en los premios Hit Latin Music Awards. Su nueva canción narcisista habla de superar a su ex-annual AA. Egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista. Eso no es todo. La tiradera sigue. Ahora no vengas con tu carita de, yo no fui. Cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di. Quisiste parar mi camino, pero yo seguí. En el tema, habla de superar un amor tóxico. Teníamos un amor de redes y televisión, dice un verso. Una serpiente envenenó mi corazón de seda, sentencia Jailin. Sacaste tu doble cara en el momento peor. Al hablar con la prensa en los premios Hit 2023, Jailin habló sobre su vida amorosa. Si bien se ha reportado que el cantante Teca Chi le regaló una lujosa camioneta y otros costosos regalos, disparando rumores de romance, Jailin aseguró que está soltera. Las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelante, dijo a otras mamás solteras. Hasta ahora, el trapero puertorriqueño no ha reaccionado públicamente a esta nueva canción de Jailin. ¿Lanzará a Anuel una canción de respuesta? Anuel A. le responde mofándose de ser como Shakira. El artista puertorriqueño ha respondido con un carrete de fotos y un video donde canta parte de la estrofa de la sesión número 53 de Bizarap con Shakira. Incluso afirma que se siente como ella. No hay respeto. Déjame tus comentarios, comparte la información y suscríbete al canal. LPM Radio LPM Radio